En el Día Internacional de la Diabetes, el Servicio Departamental de Salud informó que a la fecha el departamento registra más de mil casos nuevos de diabetes, esto con mayor incidencia en Cercado. El día de hoy se recuerda el Día Internacional de la Diabetes, esta ha sido declarada por la Organización de las Naciones Unidas. La diabetes es una de las epidemias más grandes actualmente en el mundo, es una de las que cobra más vidas en el mundo y lamentablemente es muy silenciosa, por eso es que no le damos a veces la cobertura necesaria. En lo que va del año tenemos más de mil pacientes nuevos detectados con diabetes, de los cuales la mayor parte están en las provincias de Cercado y en los municipios de Bermejo y de Yacuiba. El que más concentra es el municipio de Cercado. Por lo cual realizarán campañas para la detección de diabetes los días martes, miércoles y jueves, con la finalidad de identificar la patología en la población y brindar un tratamiento oportuno. A toda la población que tenga dudas sobre la diabetes, que crea que pueda tener esta patología, que tenga antecedentes con familiares, con padres que tengan diabetes, que tengan obesidad, que sientan que orinan mucho en la noche, que tienen mucha hambre, que toman mucha agua, son pacientes que pueden tener diabetes. Entonces pueden acudir al Mercado Central el día martes, que estarán desde las 8 de la mañana, el día miércoles 8 de la mañana en el Hospital San Juan de Dios. No van a tener que sacar fichas ni nada, tienen que ir, ahí va a haber un sector donde se harán estos diagnósticos o estas pruebas. Y el día jueves, a todas las personas que ya tienen diabetes, en el Salón del CEDES, a partir de las 8 de la mañana, van a tener un taller de educación nutricional para enseñarles la importancia del ejercicio, el cuidado de los pies.